Desplazados por agencias de stream, así se sienten los comunicadores sociales y periodistas del departamento del Atlántico. Porque al gobernador Verano se le ocurrió la gigantesca idea de contratar agencias de publicidad dejando a un lado la labor que hacen los medios de comunicación locales y sus periodistas. Destinando 1.400 millones para publicidad que la realizaran influencers que no tienen la preparación como los profesionales de comunicación que llevan años de estudios y experiencia y se esfuerzan por informar con rigor. Lo que si genera curiosidad y controversia es la multimillonaria contratación en publicidad, presuntamente vinculada al charismo local. Fuentes aseguran que detrás de esta agencia hay un funcionario del círculo cercano a Alejandro Char, quien no aparece en los documentos de constitución de la empresa. Lo realmente triste es que los favores políticos y amistades políticas siempre se interponen en la buena labor que pueden hacer los periodistas. Porque le quitan las oportunidades a los profesionales que verdaderamente están preparados y olvidando realmente cuál es el rol que juegan los medios de comunicación social y sus periodistas que no es solo informas, sino que enseñar y educar con ética y moral a las futuras generaciones.